Todos fuimos testigos del momentazo de la noche. Cuando el género urbano estaba... Ok, ahí la ven, es esto que estamos viendo, uno de los momentos más comentados de ayer, porque mientras Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony, que por cierto estaba hermosa, se veía espectacular, presentaba el premio a la reina Ivy Queen, allí enfrente, sentadito, estaba Marc Anthony con su nueva esposa Nadia, ajá. Dayanara, el amor es hasta contagioso verla, porque se ve feliz y bella, pero el momento es incómodo. Sí, siempre va a ser incómodo, aunque ella debe estar acostumbrada, porque ella la ha cambiado, no cuantas esposas.